Hola amigos, buenas noches, estamos desde Pekín, o sea Beijing, y estamos en un mercadillo de esos como las galerías que nosotros conocemos, comiendo de todas las cosas que vemos en televisión, por aquí encontramos, ya comimos griños, ya comimos palomas, unas cosas chiquiticas, aquí tenemos cierpies, tenemos una tarántula, una iguana, una iguana, y le vamos a... ¿Qué iguana? Eso no es iguana, eso es lagartija. Es una lagartija, peor. Pero bueno, en las galerías de nosotros se ve chunchulina, chunchulo, se ve bofe, se ve hígado frito, pero aquí se ven, mira, iguanas muertas, es cien pies, que la gente croquea, delicioso, y, uff, de la chingada, suena feo, y esto es una tarántula, pero también tenemos grillos, grillos de gusanos espantosos, horripilantes, que la gente se toma, se come, pues muy deliciosamente, vienen palomas en un palito, y montones de bichos rarísimos, rarísimos. Los chinos se comen todo lo que se mueve. No nos podemos mover porque en esto nos comen. Sí, tenemos que salir corriendo de aquí porque todo lo que se mueve se lo comen, pero es increíble. La gente loca comiendo cosas, cosas chiquiticas. Todo, todo, todo. Mire, esta es deliciosa, mire la cabeza de este guaname. Es deliciosa, crocante, tiene un sabor agridulce. Y este, pues, es un cien pies, que está bien criado, mire, grandísimo, mire. Ahí, un poquito hostigante, pero pasa uno a la prueba, pasa uno a la prueba. Mucha, mucha proteína pura, y nada, más adelante le llevamos más información desde Beijing. Desde Beijing, entre uno de los mercados, la capital de los insectos raros y de las cosas raras del mundo. Una ciudad de 22 millones de habitantes que vibra toda la noche con cosas espectaculares. José Boadilla, Gustavo Ramírez, desde el Club de Diamantes de Beijing. ¡Suscríbete al canal!